Lleva siempre que es una magnífica competidora. Pues llega el momento decisivo de la final. Yaris Leyes sirva por los 4'90. Arriba y pasa el listón. Se vuelve loca la delegación cubana. Cuba es la cuna de una larga lista de deportistas que se han colocado en lo más alto del podio de las leyendas deportivas a nivel mundial. A modo de radiografía, hoy te traigo una selección de los mejores deportistas cubanos de todos los tiempos. Hoy nos vamos a meter en camisa de once varas, ya que este es un tema que se las trae, porque los cubanos estamos curtidos en eso de ver, opinar y vivir el deporte. El siguiente listado se ha elaborado a partir de la consulta de rankings, de la opinión de especialistas y también por el propio conocimiento que uno alcanza durante horas como espectador de olimpiadas y mundiales. Antes de comenzar a ver el video, acuérdate de darle like, compartir y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Te estaré muy agradecido. Gracias y aquí vamos. Número 15. Regla Torres, la modelo de ébano del volei. Comenzamos nuestro top con una representación femenina en esta selección de lo mejor del deporte en Cuba. Y no podía ser de otra forma que con la atacadora central de las morenas del Caribe y gloria del deporte cubano, Regla Torres. Durante sus 12 años de trayectoria deportiva, atesora 3 títulos olímpicos, 2 mundiales, 2 panamericanos, 2 centroamericanos y 2 grand prix. Regla Torres fue condecorada por la Federación Internacional de Voleibol como la mejor jugadora del mundo en el siglo XX y su nombre fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Voleibol. Número 14. Osleidis Menéndez, una diosa de la jabalina. Dentro de los nombres dorados de nuestra historia deportiva, no puede faltar Osleidis, la más grande de las jabalinistas cubanas y posiblemente una de las mejores del mundo durante sus años de gloria. Ha sido campeona olímpica y doble titular mundial, recordista del mundo en Helsinki, 2005 con 71 metros y 70 centímetros. Ostenta una Copa del Mundo, un campeonato iberoamericano y un título en Juegos Panamericanos. Sus impresionantes logros le han valido una destacada posición dentro de las mejores deportistas cubanos del siglo XXI. Número 13. Omar Linares, el niño, otro de los grandes del béisbol cubano y gloria del deporte en Cuba, es Omar Linares. Ya se impulsa el lanzamiento, le tira, saca un batazo largo por la banda de la Eiffel, la bola se va elevando y maestro, póngale música maestro, esto es locura amigo, ¡locura! Yo soy así, como Linares, sabroso, póntala Linares, póntala mil veces, ahora es cuando era. Aunque demostró ser bueno en varias posiciones, fue la tercera base de la que se hizo dueño por siempre. Sus estadísticas demuestran un excelente averaje, 368 y 1547 carreras anotadas en series nacionales, doble campeón olímpico, 6 títulos en campeonatos mundiales y el mismo número en copas intercontinentales, 4 medallas de oro en juegos panamericanos y 4 títulos en juegos centroamericanos y del Caribe, lo hacen ser considerado como uno de los mejores peloteros cubanos y merecedor de haber sido elegido para entrar al salón de la fama del béisbol mundial. Número 12. Iván Pedroso, el saltamontes. Aquí está Iván Pedroso, atención, viene para el sexto salto, último intento, última posibilidad Iván, aquí viene Iván Pedroso, atención Cuba, atención, aquí viene el... salto grande, vamos a ver, 8.55, 8.55. Atención Cuba, el salto olímpico de Iván Pedroso. El dueño y señor cubano de salto de longitud tiene un nombre, Iván Pedroso. Esta gloria del deporte cubano, campeón olímpico, 9 veces campeón del mundo, 4 al aire libre y 5 bajo techo y 3 veces en juegos panamericanos, logró mantenerse imbatible durante casi 30 competiciones consecutivas y nos regaló duelos épicos que hoy lo convierten en un ícono del atletismo en Cuba. Número 11. Triulis González, la leyenda del judo. Uno de los nombres y apellidos imprescindibles en el judo femenino en Cuba es Triulis González. La leyenda de la división de los 63, 56 y 57 kilogramos ha participado en 5 ediciones olímpicas, acumulando entre sus logros 4 medallas, 1 oro, 1 plata y 2 bronces. Y aunque no subió al podio en Beijing 2008, se posicionó en el quinto lugar. En 8 campeonatos mundiales, también hemos sido testigo de su depurada técnica, lo que le ha valido sumar a su palmarés 4 medallas de oro y otras 4 entre bronces y plata. Obtuvo el oro en 4 juegos panamericanos y en 7 campeonatos panamericanos. Cuenta con oro en 3 centroamericanos y 1 plata. Todos estos logros la han convertido en la segunda judoka más laureada del orbe y por supuesto, en una de las grandes leyendas deportistas cubanas. Número 10. Alberto Juan Torena. El elegante de las pistas. Una hazaña que ningún atleta del deporte cubano en competiciones olímpicas ha superado, fue aquella que realizara Juan Torena en Montreal 1976, cuando conquistó en una misma olimpiada el oro en los 400 y en los 800 metros planos. Este doblete de galardones dorados fue repetido en la Copa del Mundo de Atletismo en 1977. Aunque no ostenta tantos títulos como otras leyendas del deporte en la isla, quizás por llegar tarde, muy tarde al atletismo, ese difícil hito que aún hoy en día sigue vigente, le merece un lugar destacado dentro de los grandes deportistas cubanos de la historia. Número 9. Javier Sotomayor, el rey de las alturas. La transmisión original en aquel momento, junto a Luis Rivera Toledo. Ante el aplauso del público, alguien Sotomayor a buscar la altura. A las 10 y 15 de la noche, Elio Castro, el 29 de julio. En Budapest, Hungría. Desde el podio en las alturas, Sotomayor tiñe de color dorado su laureada trayectoria deportiva en salto de altura con un título olímpico, dos mundiales, uno al aire libre y otro bajo techo. Un panamericano y un centroamericano. Número 8. Mireia Luis, la reina de las morenas del Caribe. Y en esta selección tampoco podía faltar la gloria del deporte cubano, Mireia Luis. Es considerada una de las mejores jugadoras de voleibol de todos los tiempos. Y su laureada trayectoria da fe de ello. Tres títulos olímpicos, cuatro medallas doradas en campeonatos mundiales y una en copa mundial, dos en torneos grand prix, cuatro en juegos panamericanos e igual número en centroamericanos. Mireia fue y es venerada por todo cubano amante del deporte. Porque puso su liderazgo en la generación más excepcional de la historia del voleibol femenino durante los años 90. Y porque con cada salto y cada remate ponía a latir el corazón de los millones de cubanos que seguíamos de cerca los campeonatos de voleibol. Fue seleccionada entre los atletas destacados del siglo XX e incluida en el salón de la fama del voleibol. La dirige Mireia Luis, levanta otra vez el fin unificado, Esmir no va, remata. Hay apoyo contra bloqueo de Magaly Carvajal. Marlenis Costa comoda, balón arriba, Mireia, balón abajo. Número 7. Félix Sabón, el boxeador historia. Tricampeón olímpico y seis veces del mundo. Tres títulos panamericanos, cuatro copas del mundo, cuatro juegos centroamericanos y del caribe. Su impresionante palmarés coloca a Sabón como uno de los mejores deportistas cubanos de todos los tiempos y otra de las grandes leyendas del boxeo en la isla. Casi 20 años acumulando triunfos inobjetables, lo hace entecedor de una historia si acaso igualable solo con la del otro grande del cuadrilátero cubano, Stevenson. Número 6. Martín Digio, el inmortal. La pelota cubana tiene varios nombres relevantes, pero encabezando esta lista, se encuentra Martín Digio, acreedor del alias el inmortal o el maestro por su virtuosismo en el terreno. Considerado el mejor pelotero cubano de todos los tiempos y uno de los más completos de Latinoamérica, porque dominó de excepcional manera varias posiciones en el terreno. No podía faltar en esta selección de glorias deportistas de Cuba. Su prodigiosa carrera se desarrolló en la liga cubana, en las ligas negras y en varias ligas de la América Latina. Y su nombre aparece en los salones de la fama del béisbol en Cuba, Estados Unidos, México, Venezuela y República Dominicana. Tres décadas de brillante trayectoria, resguarda más de 260 victorias como lanzador y un 400 promedio de averaje. Además también destacó como manager para la Federación Deportiva Nacional. Número 5. Teófilo Stevenson, el gran campeón. Faltan segundos nada más para que concluya el combate. Aquí está ahí en el centro del ring, la derecha de Stevenson, otra vez la derecha, otra derecha de Stevenson. Aquí uno más y por poco lo saca del ring. Por poco lo saca del ring cuando sonaba el gol. Y el árbitro interviene un salto. Tres coronas olímpicas e igual cantidad de títulos mundiales y otros tantos de la Asociación Internacional de Boxeo hacen de Teófilo Stevenson el mejor boxeador amateur de la historia. Pirolo como cariñosamente le llamaban sus amigos, ingresa a la lista de los mejores deportistas cubanos de todos los tiempos. Dos décadas sobre el ring, 321 combates oficiales con solo 20 derrotas, su mortífera pegada y su tan efectivo jab hacen de Teófilo el más grande pugilista que ha visto el mundo aficionado y una de las leyendas en la historia de los pesos pesados a nivel mundial. Sus numerosas victorias, títulos, medallas y amor profeso por esta isla le han valido para que hoy sea recordado como un orgullo eterno en el deporte cubano. Número 4. Ramón Fons, el zurdo. La hoy leyenda del escrima empezó a escribir su historia con la gloria olímpica alcanzada en París en 1900. Otras tres coronas olímpicas se sumaron a su palmarés convirtiéndolo hasta hace poco como el único deportista cubano que contaba con cuatro títulos bajo el aro igualado por Mijain López en las olimpiadas de Tokio 2021. Esta gloria del deporte cubano ha sido considerado entre los 100 mejores atletas de la historia del deporte en Cuba y entre sus múltiples reconocimientos destaca haber sido el primer medallista cubano y latinoamericano en Juegos Olímpicos. Al final de su trayectoria deportiva suma 125 preseas tanto en competencias nacionales como internacionales. También se destacó en otros deportes como el tiro, boxeo y ciclismo. Número 3. Eligio Sardiñas Montalvo, más conocido como Kid Chocolate. Kid Chocolate, un artista del ring, es considerado uno de los mejores boxeadores pesos pluma de todos los tiempos y se coloca dentro de los boxeadores profesionales más importantes de la historia. El boxeo era él, como solía decir, durante su fructífera carrera en el cuadrilátero, el negrito del cerro, como cariñosamente era llamado. Se llevó la victoria en 136 peleas, acumuló solo 10 derrotas e igual número de empates y llegó a tener la faja de campeón mundial en los años 1931 y 1932. Tal era la maestría de Kid, que hasta Suga Ray Robinson dijo que aprendió e imitaba los movimientos de eligio. Número 2. José Raúl Capablanca, el Mozart del ajedrez. El gran maestro Capablanca, apodado como la máquina del ajedrez o el rey de los reyes, es uno de los mejores deportistas cubanos de todos los tiempos y gloria del deporte en Cuba. Durante 10 años, el genial ajedrecista mantuvo su corona como campeón mundial. Es considerado uno de los más geniales monarcas de la historia del denominado juego ciencia y acumuló un total de 302 victorias, 246 tablas y 35 derrotas en toda su trayectoria profesional. El también campeón mundial soviético, Mikhail Motvinik, dijo sobre el genio del cámbito de dama, es imposible comprender el mundo del ajedrez sin mirarlo con los ojos de Capablanca. Número 1. Mijain López, el gigante de herradura. El gigante de herradura es toda una leyenda viva que se coloca en el top de los 230 kilos con estilo greco-romano. Ha sido 6 veces campeón panamericano, 6 veces campeón mundial e ingresó al Panteón de los Inmortales. Coronado es un formidable luchador que lleva en sus venas sangre antillana. Se ha convertido en el primer deportista masculino de su disciplina en ganar 4 medallas de oro olímpica. Si el video te gustó dale pulgar arriba y comparte en tus redes sociales. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Muchas gracias, te ha hablado Velázquez Cuba y te deseo un feliz día.